Ya que Chef fue con pan, yo voy con las tortillas. Chef, vamos a hacer una ensalada de tortilla gracias a Hellman's y le vamos a poner unas gotitas de nuestra rica salsa Naturas Picante que pueden elegir entre Naturas Picante Tabasco y Naturas Picante Chilero. Ya les voy a contar la diferencia. Veamos, ahora nuestros ingredientes. Vamos a hacer una ensalada. A comer sano, a comerse una ensalada de tortilla. Vamos a usar media taza de mayonesa Hellman's Oliva. Tengo dos limones su jugo. Dos tazas de lechugas mixtas, lavadas y desinfectadas, por favor. Dos tazas de pico de gallo. Ya les cuento cómo lo hacemos con tomate, cebolla, cilantro. Tengo una pechuga, un filete de pechuga de pollo. Lo hemos puesto asadito. Pueden ser uno o dos filetes de pechuga cocinados a la plancha. Tengo dos aguacates limpios y cortados en gajitos. Tenemos dos tazas de nachos picados. Ligeramente. Y por último, dos tazas de quesos mixtos para taco, preferiblemente horneados. Ya saben que tenemos opción de horneado y una opción que viene como frito. Entonces ustedes elijan la versión horneada. Tiene muchísimo menos calorías. Y bueno, vamos a utilizar el fuete para empezar a batir. Cuando tenemos Gelman's a la mano, los aderezos nos quedan muy ricos y nos hacen muy fáciles de preparar. Gracias a Gelman's, oliva elaborada con aceite de oliva extra virgen. Vamos a poner un poco en un tazón. Esta me gusta, tanto por su ligero color verde, que nos recuerda al olivo. También como su sabor, ese ligero sabor delicioso del aceite de oliva. Y bueno, esta también está elaborada con huevos de campo, que siempre les platicamos, ¿verdad, chef? Sí. Huevos de gallinitas felices. Delicioso. Vamos a utilizar un poco de jugo de limón. Voy a amasar un poco, amasar o suavizar el limón. Miren qué rico. El limón creo que siempre también está presente en muchas recetas. Este, bueno, de Guatemala es cuando comemos el mango. Hay mucha fruta, se le pone su pepitoria. Sal, limón. Delicioso. ¿Qué van a hacer ya para el 15 de septiembre? Ya tienen sus planes pensaditos en casa. Hagan algo típico. A mí, yo tengo ganas este año de hacer mole también. El año pasado les dimos nuestra versión de mole, qué rico. Vamos a ponerle un poco de pimienta y un poco de sal. Y le voy a pedir a chef unas gotitas, voy a hacer una variación, unas gotitas de chile tabasco. Tenemos por acá, Maya. Natural. Y de paso les platico, chef, porque está genial. Tenemos tabasco, que es el picante fuerte, sí, picante fuerte. Y tenemos el chilero, que es el botecito más grande por ahí, ya lo van a ver. Más suavecito. Chilero es el picante mediano. Voy a ponerle unas gotitas para que nuestro aderezo quede ligeramente picante. Este como es picante fuerte, poquito, sí. Y el limón le va a equilibrar. Si ustedes desean a esta mayonesa, le podemos poner, se me ocurre, cilantro picado. Que siempre tenemos un poquito de cilantro por ahí y nos queda muy bien. El jugo de limón va a equilibrar excelente el sabor de nuestra mayonesa gel manzoliva. Y aparte de eso, le va a dar más, miren, quedó más ligera. Si ustedes desean, le pueden agregar un poco de agua también al aderezo. Tengo el aderezo. Y entonces, como esto es una ensalada, se va muy fácil. Su preparación, simplemente ponemos las lechugas. Siempre les recomiendo que las lechugas estén muy limpias y desinfectadas. Las vamos a poner en el tazón. Miren, qué rico. Las pueden ustedes con los dedos cortar un poco. También tenemos un cuchillo plástico, que ahora también se usa muchísimo un cuchillo plástico para dejarlas más cortas. Es importante que el tamaño es muy importante. Yo no sé por qué todavía en algunos restaurantes, chef, sirven casi que las lechugas enteras. Yo siento que tenemos que servirlo también de forma fácil para que la persona que está comiendo el comensal, pues, deguste. A mí otra cosa que... Es muy importante eso, Amaya, el tamaño de poción. Sí, defiendo ese argumento porque, ¿sabes qué? Cuando viene la lechuga muy grande... Peleas ahí, viendo cómo lo corta. No agarra el aderezo, no agarra. En cambio, si las cortamos más chiquitas... Excelente. Agarra muy bien también nuestro aderezo. Entonces, es muy fácil. Vamos a ver el pico de gallo. Por ahí tenemos el tip culinario de la mañana. Para preparar el pico de gallo, que lo tengo acá. Ustedes toman tres tomates y los pican en cuadritos. Agregan cebolla rallada, un poco de cilantro picado. También le ponen sal, pimienta y jugo de limón. Esto sería para nuestro pico de gallo, que le viene muy bien a muchas preparaciones, ¿no es cierto? Bastante. Eso se pone con todos los... Hasta con nuestro azúcar me puede servir ese pico de gallo, fija. También te puedo dejar un poquito. Miren la pechuga de pollo. Recuerden ponerla a asar muy bien. Y le pueden hacer estos cortes que tengo yo por acá. Miren, estaba doradita por fuera. Pero para que vean, por dentro tiene que estar bien cocida. ¿Cómo sabemos cuando se cocinó? Ya no presenta ese color rosado, sino que ya la vemos un color blanco. La carne y el pollo tiene que estar siempre bien cocida. Y mucho cuidado de recocerla también. Eso también. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Vamos a agregar el pico de gallo a la ensalada y vamos a empezar a mover. Siempre que ustedes vayan a utilizar pico de gallo para la ensalada, vayan colocándola ya al final porque se puede poner un poquito aguada la lechuga. Vamos a poner todos los elementos, el queso, el aguacate, el pollo y regresamos ya para servir nuestra rica ensalada y hablar un poco de las tortillas que son también un ingrediente esencial en la comida de Guatemala. Ya venimos. Ya casi completamos las dos recetas de esta mañana y nos vamos con Amaya. ¿Para? Para terminar ya. Miren, tengo entonces, como vieron, antes de irnos a la pausa, tenemos por acá la ensalada. Hemos agregado el pico de gallo. Agregue ya los aguacates. Vamos a agregar nuestro aderezo. Yo la quiero servir así mezcladita, no sé cómo les va en casa, pero a mí me gusta siempre servir las ensaladas ya bien, bien aderezadas. Le pongo el queso y por último llevan unas tortillas o unas tostadas de tortilla. Hablamos de las tortillas, que son las tortillas de maíz, son especialmente importantes en la gastronomía de Guatemala y sobre todo en Latinoamérica también. Podemos preparar con ellas tacos, unas flautas, quesadillas, enchiladas, chilaquiles, totopos, chimichangas, bueno, unas mulitas entomatadas, algunos platos son mexicanos. Principalmente donde se come tortilla, Chef, en América Central, en México, en algunas partes del Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Es parte de nuestra dieta. Es parte de nuestra dieta y las tortillas siempre se tienen que comer calientitas, Sí, se les puede poner carne por el centro. Miren, voy moviendo acá y si ustedes quieren estas que tienen el aderezo se van a aguadar un poco, pero le podemos poner unas adicionales ya al momento del montaje de nuestra ensalada. Entonces, las tortillas se comen generalmente para algún extranjero que nos pregunte, se comen siempre con comidas saladas, ¿verdad? Exactamente. Porque son, salvo con el mole, dice, con el mole dulce, porque el mole pues está a base de chocolate. Vamos a servir la ensalada mientras ustedes nos acompañan a servir esta deliciosa ensalada de tortilla, que es el complemento principal del día en Guatemala, las tortillas, ¿no? Y hay de maíz blanco, de maíz azul, maíz negro, maíz colorado también. Colorado también. Hay una variedad infinita. Sin tortillas, no, no vivimos, ¿verdad? O de tortillas de maíz amarillo que son las más populares. Veamos el repasando mientras yo voy poniendo ya porciones de nuestra ensalada y el pollo. Veamos entonces, dice, para ensalada de tortilla, muy sencillo, mezclamos la mayonesa Helmans, el jugo de limón, batimos hasta obtener un aderezo. Reservamos. Aparte, mezclamos en unas lechugas, le ponemos el pico de gallo, le ponemos el pollo, el aguacate. Se le pone la tortilla que ya estaba tostada, que pueden ser también de estos nachos que nos venden. Servimos y disfrutamos nuestra deliciosa ensalada. Y preparamos un batido de melón y piña. Voy a poner ya el pollito, ¿sí? Y está completa la receta para una dieta porque lleva prácticamente todos los grupos de alimentos.